Cuando me han hablado de la remodelación de la aduana, la remodelación de la aduana sin voluntad política no va a solventar el problema de las colas. Pueden existir seis carriles que se sentan, que si siguen frenando o siguen parando, inspeccionando, tardando cinco minutos con cada vehículo, da igual cuántos carriles se hagan, da igual cuántas fronteras inteligentes nos quieran vender, es una cuestión de voluntad política. Y eso lo hemos vivido siempre, y lo hemos vivido con los dobles filtros, en cuestiones o en situaciones muy puntuales, pero desde luego no tan alargadas en el tiempo. Y esa circunstancia de alargarla en el tiempo es la que se ha notado considerablemente en nuestro comercio, en nuestro mercado, en nuestra hostelería. Y fundamentalmente vuelvo a trasladar, si seguimos viendo a Gibraltar como un problema, nunca va a conseguir el despegue de una comarca, que desde luego tiene que mirar mucho a Gibraltar si quiere conseguir un despegue turístico importante.